...funcional de desarrollo para el proyecto Ambiente Saludable Vida Digna. Convenio de Cooperación para el Desarrollo del Proyecto Ambiente Saludable Vida Digna. Instituciones, Gobernación del Noveno Departamento Paraguay, Cooperativa Multiactiva de Aguarón Limitado. Salva guardar el medio ambiente es parte de nuestro deber, ya que nos convierte en agente dinámico y fomentamos la cooperación que nos permite un mejor futuro y un país más sano. El deterioro en que se encuentra el ambiente exige que tomamos responsabilidades sobre la contaminación ambiental y los peligros que representan para el desarrollo de nuestra sociedad con la finalidad de contribuir a contrarrestarlos. La Gobernación del Noveno Departamento Paraguay en adelante, representado por el abogado Manuel Rolón Jara en su carácter de gobernador y la Cooperativa Multiactiva de Aguarón Limitada, representada por la licenciada Rosa Antonia Ruiz Díaz en su carácter de presidente, acuerdan en celebrar el presente convenio de cooperación con el objeto de unir esfuerzos para la protección y la valoración del ambiente y de los recursos naturales disponibles disponibles en la región. Para la ejecución respectiva, se compromete el cumplimiento de las siguientes cláusulas. Cláusula primera. La Gobernación del Noveno Departamento Paraguay y la Cooperativa Multiactiva de Aguarón Limitada enlazan sus esfuerzos con el fin de salvaguardar el medio ambiente del distrito de Aguarón. Cláusula segunda. La Gobernación del Noveno Departamento Paraguay brindará charlas y asesoramiento técnico en el marco del proceso de educación ambiental regido por acciones específicas como la limpieza, instalación de basureros, arborización. Cláusula tercera. La Cooperativa Multiactiva de Aguarón Limitada brindará apoyo para la provisión de basureros a ser distribuidos en los barrios del casco urbano del municipio de Aguarón. Cláusula cuarta. La Cooperativa Multiactiva de Aguarón Limitada pondrá a disposición posterior coordinación con los directivos las instalaciones de la cooperativa para las reuniones técnicas y charlas a ser realizadas durante la ejecución del proyecto. En prueba de conformidad y aceptación, previa lectura del presente convenio de cooperación, firman las partes en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Aguarón, Noveno Departamento Paraguay, República del Paraguay, a los 18 días del mes de febrero de 2021.